Tomé mi guitarra y un cigarro Para recorrer las calles del pasado Subí la mirada a un edificio blanco Y no te encontré, y no te encontré Siguiendo el aroma de nuestro pasado Buscando tu aliento, tus manos y tu piel Crucé por el campo, te quería ver correr Y no te encontré, y no te encontré Te busco a través de mis memorias Te busco a través de las estrellas Y si no puedo encontrarte En otra vida yo te esperaré En otra vida yo te esperaré En otra vida yo te esperaré Saqué mi guitarra Prendí el cigarro Sentado en la banca Mirando el sol caer Y aquí esperaré 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video